Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Bueno en este video gente ustedes conocen esta tablet Y yo creo que no estoy equivocando Y les voy a enseñar gente como eliminar la cuenta de google Es fácil gente es un método muy simple y rápido Primero hay que conectarse wifi o si tenemos un chip Con internet es mucho mejor gente Ya que es de acuerdo a la velocidad del video también Por ejemplo yo me voy a conectar acá gente Amigo wifi Y nos vamos a conectar Listo gente una vez que estamos conectados Vamos a ir hacia atrás Y acá en la pantallita nos vamos a ubicar en esta parte Y vamos a seleccionar gente con un dedo Vamos a seleccionar Y ahí te va a pedir que selecciones Vamos a seleccionar una parte Y en la parte de arriba te da la opción compartir Entonces compartir lo das por mensajes gente Listo acá Si te parecen números mucho mejor Yo le voy a poner mensaje nuevo Y arriba voy a poner un destinatario En este caso le voy a enviar un mensaje al 123 Y en la parte de abajo voy a ingresar el mensaje gente Listo acá En este caso Vamos a borrar este mensaje gente Que tenemos acá Vamos a borrar esto Y vamos a enviar Youtube .com gente Listo Ahora si lo enviamos Y automáticamente te va a abrir gente algo así Lo das ahí Y te va a llevar a Youtube Listo Ahora si estamos acá en Youtube Vamos a dar a la personita de arriba Y acá configuración Acá nos vamos a dar cerca de Política o condiciones Vamos a dar cualquier agente Nos va a llevar a Google Chrome Aceptamos y continuamos Siguiente No gracias Listo Ahí ya nos ha abierto Google Chrome Gente Que vamos a hacer acá Vamos a buscar La siguiente página Que sería GSM Neo FRP Buscamos Acá nos aparece una opción gente En esta página Nos aparece FRP Lo damos en el primero Esperamos que cargue entonces Es una página de los cracks De GSM Neo gente Esperamos que cargue Ya que mi internet está un poco lento Vamos a esperar nada más Tener paciencia Y nos va a abrir un menú gente En este caso Nos va a abrir un menú Como si fuera Algunas aplicaciones En nuestra pantalla Listo Lo vamos a dar acá en ajustes Una vez que estamos ahí Lo vamos a dar Acá donde dice Seguridad y ubicación Listo gente Ahora si vamos a sacar La opción fijar pantalla Listo Una vez que estamos acá Lo vamos a activar Esta opción Y en la parte de abajo Nos aparece una opción Bloquear dispositivo Y quitar fijación Lo vamos acá Y acá nos va a pedir Un patrón Vamos a colocar una L Continuar Confirmar Listo Una vez que hemos hecho Ese proceso gente Vamos a volver Hacia el inicio De nuestra tablet Vamos a cerrar Todo esto que hemos Ingresado Y vamos a comenzar A configurar Acá por ejemplo Vamos a dar en comenzar Aceptamos Y acá si hay que tener Conectados a wifi Porque si no No nos va a funcionar Para que se nos reconozca Lo que El proceso que hemos hecho Lo vamos a dar acá En Vamos a esperar un momentico Ahí nos va a decir Que copiar datos Vamos a irlo a copiar Ahí es donde nos va a comprobar La información Gente de la tablet Y lo vamos a colocar El patrón Listo Como ustedes pueden ver Normal está avanzando Los pasos Y en este caso Eso sería el método Para quitar Lo más rápido Que podamos La cuenta de google De este tablet Del estado Una cosa más Al finalizar Todo este proceso Tienen que quitar El patrón Para que no tengan Ningún tipo de problema Gente Vamos a volver A confirmar A ver En este caso No hemos puesto Un bloqueo Lo vamos a cambiar Gente Lo vamos a omitir Acá Omitir Aceptar Y continuar Siguiente Y eso sería todo Ahí ya tenemos La tablet desbloqueada Chau 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 Chau